Como parte de las fiestas de la Guelaguetza 2017, se realizó este miércoles la séptima gran calenda del mercado de abasto, con la participación de las ocho zonas del mercado representado por alrededor de 20 mil locatarios establecidos. Héctor Arturo Manzano Mondragón, presidente del Frente de Comercio Establecido del Mercado de Abasto, resaltó que la calenda se realiza cada año con el objetivo de atraer a los visitantes a dicho mercado. El presidente de los comerciantes establecidos señaló que en el inmueble existen 12 mil 750 negocios, quienes al año generan cerca de 4 mil empleos directos, por lo que invitó a los paseantes a visitar las diferentes áreas del mercado, como el área de cocina, artesanías, tianguis y entre otros, con el propósito de poder consumir lo local y a costos accesibles. Pues mire, participa aproximadamente las ocho zonas del mercado de abasto, es la zona húmeda, zona modular, zona de losa verde, zona de tianguis, de artesanías, vamos a ser más o menos como unos 20 mil comerciantes. Vamos a ir, nuestro recorrido es, aquí avenida Benito Juárez Maza iniciamos, vamos a ir hacia la calle de Valerio Trujano, por ahí damos vuelta hacia la calle de Independencia por Galeana y nos vamos hasta la calle de Porfirio Díaz, en la calle de Porfirio Díaz vamos a dar vuelta y vamos hasta la calle de Allende, y en la calle de Allende vamos a dar vuelta enfrente de Santo Domingo para la calle de Macedonio de Cala. Mire, lo que se busca es la unificación de los mercados y que toda la gente, todos los, digamos, todos los visitantes de Oaxaca, todos los habitantes de Oaxaca vengan a nuestros mercados porque estamos vivos, ¿verdad? Lo que se trata es de publicitar los mercados, lo más importante es que vengan aquí porque somos oaxaqueños y realmente se le da empleo a 400 mil personas, entre empleos directos e indirectos, los días de mercado, ¿verdad? Y bueno, pues aparte son 12 mil 750 negocios los que se tienen aquí en el mercado de Abastos. Con una ruta saliendo del mercado de la central de Abastos, con dirección al Zócalo de la capital, fue como concluyó con éxito y sin incidentes, una edición más de los locatarios de este mercado tan frecuentado. De Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.